¡Aleluya! Dios bendiga a todos mis hermanos, en especial a los hermanos del occidente Dios bendiga también mi bella Guatemala de la eterna primavera Si tú supieras lo bonito que es vivir, la vida alegre acompañado de Jesús Comprenderías que no puedes ser feliz, que te hace falta de su gracia y de su luz ¿Por qué no intentas tener la oportunidad de que sea el dueño de todo tu corazón? ¿Por qué no vienes y le cuentas la verdad que arrepentido te conviertes a mi Dios? ¿Por qué lloras? Cuando no hay necesidad de que haya hecho ¿Por qué sufrir? Cuando el presión de tu dolor le está pagando No se escape de tus manos la esperanza De entregarle a mi Dios tu corazón Si tú supieras lo bonito que es vivir, la vida alegre acompañado de Jesús Comprenderías que no puedes ser feliz, que te hace falta de su gracia y de su luz ¿Por qué no intentas tener la oportunidad de que sea el dueño de todo tu corazón? ¿Por qué no vienes y le cuentas la verdad que arrepentido te conviertes a mi Dios? ¿Por qué no vienes y le cuentas la verdad que arrepentido te conviertes a mi Dios? ¿Por qué no vienes y le cuentas la verdad que arrepentido te conviertes a mi Dios? Tu dolor ya está apagando No se escape de tus manos la esperanza De regarle a mi Dios tu corazón